Un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como ver en el título es una nueva sección que quiero hacer y pues quiero saber lo que opinen ustedes y pues básicamente es como que quiero hacer una promo semanal quiero subir un video a la semana que conste en hacer una promo a un canal este random no se donde pues promocione su canal y le diga lo bueno y lo que le aconsejo que mejore para que pues pueda ser un poco más puede estar un poco mejor el canal y pues pues si eso es lo que quería hacer ya que pues y también aconsejar lo que puede hacer como por ejemplo no se en la manera de grabar el programa que use para grabar etc para aconsejarlo en su canal ya que muchos de los que inician pues no saben mucho sobre su canal yo estaba igual no sabía nada que hacer no sabía con qué grabar, cómo grabar el micro, cómo no sé hacer las miniaturas, con qué programas, diseñar la banner, la portada etcétera etcétera son muchos aspectos también describirlo, las listas de reproducción también que son muy importantes para que no se pierdan en tus videos y pues eso básicamente así que pues lo que quiero hacer es que solo tienen que comentar en este video y en los próximos en los canales que quieran que les haga promo y también pues tomar en cuenta de que sean suscriptores así que sigan el canal que estén suscritos al canal etcétera entre varios aspectos que pues bueno haré una promo semanal no sé qué opinen ustedes pero bueno pues ustedes tienen su opinión y pues el video lo vendría subiendo como por ejemplo el martes o el jueves que son los días que están desocupados ya que subo el lunes, el miércoles y el viernes videos así de puede ser de minecraft, plantas versus zombies y terraria que son las series activas que tengo y pues eso era todo no sé qué opinen ustedes déjenlo acá abajo en los comentarios y pues eso así que hasta este síganme en twitter si quieren estar al tanto de los videos y hasta la próxima, chao, recuerden comentar quiénes son los que quieren promo y hasta la otra, chao